Y ahora nos dejamos con la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina. Hola gente, hoy estoy pintando una hiena. Déjenme contarles algunas curiosidades de estas criaturas. Pueden ser carroñeras, pero también les encanta cazar. Les encantan también los cachorros de otros animales. Es decir, les encanta comérselos. Son particularmente agresivas y adoran los huesos. Tienen una mueca terrible en su ya poco agraciado rostro que mucha gente confunde con risa, pero que en realidad surge cuando están nerviosas o amenazadas. Las antiguas leyendas decían que tienen la parte trasera del cuerpo más apachada porque solían cargar sobre ellas al mismo diablo. De todo eso, me quedo para lo que me ocupa hoy, con esos chirridos insoportables que usan para comunicarse cuando están de mal humor, nerviosas o frustradas. Es lo mismo que vemos en la vicedictadora. Cada que abre la boca, mientras esfuerza según ella por hacer como que sonríe, se dedica a emitir amenazas, gruñidos e insultos contra los rebeldes vasallos que se llegan a sus deseos. Esta vez le tocó a los sacerdotes cercanos al pueblo, a quienes calificó de lobos repugnantes. No señora, los repugnantes son otros y no pueden ocultarlo, por más que quieran endilgarle a otros sus propios pecados. Bueno, eso es todo por hoy. Cambio y chao.